Nació en Jerez de la Frontera en el año 34, Francisca Méndez Garrido. Hay quien dice ella que desde el Gloria no ha nacido una voz tan brillante para el cante festivo y festero. La paquera de Jerez anda a caballo entre Rota, Jerez y Madrid. Nosotros hemos querido estar en su casa y hemos querido estar con ella para hacer este retrato familiar. A esta mujer que debutó en el año 57 en el Corral de la Morería en Madrid, que consiguió el Premio Nacional de Córdoba en el año 71 y, cómo no, la Copa Jerez por bulería. La paquera. La paquera de Jerez nos abre la puerta de su casa para que penetremos en el aire de su familia y en la historia de su vida artística. De nombre Francisca Méndez Garrido, nació en Jerez en 1934, en pleno barrio de San Miguel, entre la Plazuela y la Cruz Vieja. Barrio en el que nacieron también los míticos Antonio Chacón y Manuel Torre. Hoy, la casa en que nació, luce una placa que recuerda a una cantaora que ya ha hecho historia. El refuerzo número 90 es una placa, entonces me la pusieron, me la puso el alcalde y me la puso la peña de la bulería, entonces yo la llegué con mucho gusto. Su debut como profesional fue en el primer festival de primavera que se organizó en Sevilla, siendo alcalde el Marqués de Contadero y que tuvo lugar en el Alcázar. Allí ya comenzó a codearse con artistas de la talla de Ferruco, Terremoto, Chocolate, Paco Laberinto y otros, quienes, junto con los aficionados, comienzan a reconocerle un peculiar matiz en su cante de estilo jerezano. Cuando yo empecé, me llevó Pulpón al Guaíro, contigo Parrilla de Jerez, Terremoto, Matiz de Coraz, Latrina de España. Yo siempre estaba desde Jerez a Sevilla a Caballo. El nombre de la paquera llegó a sonar tanto que los empresarios de los tablaos de Madrid, entre los que se encontraba Manolo Caracol, se interesaron por ella y en 1957 fue presentada en el Corral de la Morería con un éxito arrollador. Luego, fueron las giras por toda España con diferentes compañías, los discos con los que batió récords de ventas, su participación en la película Los Duendes de Andalucía y el premio Niña de los Peines en el concurso de arte flamenco de Córdoba. Sus mejores recuerdos los conserva de su larga estancia en Madrid. Había la crema de la crema de la crema de Andalucía, estaba allí, que mamá pastora fue la que me trajo a mí para ir a Madrid. Y a mí me daba mil pesetas diarias en el año 61. En su casa, donde ella ejerce el matriarcado de una gran familia, el cante y el baile están presentes en todas las reuniones que, con o sin motivo, se organizan cotidianamente. De su personal estilo, Edgar Neville ha dicho que canta las bulerías con el llanto gitano, con ese temblor y ese quejío que solo tienen los de su raza, con ese fondo de pena y emoción que va unido al cante flamenco puro y que le da a Honduras. A mí nunca me ha gustado porfía de cante, ni... Yo lo veo todo, poquito, porque yo soy una persona que a las doce, a las una, como no esté yo en un sitio a gustito con lo que tengo que estar, no me encuentro a gustito. Entonces vamos creando, cada artista vamos creando ya después una personalidad, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.